buenas bienvenidos a canal jugando con dinos yo soy víctor vamos a hacer aquí una serie de vídeos explicando dudas del juego algunas reglas importantes y conceptos y hoy vamos a empezar por ejemplo con la carta de orden de turno vamos a intentar leerlo todo ir aclarando un poco paso a paso cada cada fase del turno lo primero que nos dice es que lancemos las técnicas preparadas en el tiempo 1 el tiempo 1 es esto que pone aquí todas las técnicas tienen un tiempo por ejemplo estas son de tiempo 1 todas como veis pone aquí el rojito de arena de 1 eso significa que si está libre el 1 hay que ponerla en el 1 está por ejemplo que es de tiempo 1 se tendría que poner el 1 pero si está ocupado su tiempo se puede retrasar 1 por ejemplo está de 1 se podría poner el 2 pero está por ejemplo de 1 no se podría poner nunca en el 3 si están ocupados el 1 del 2 no se puede poner en el 3 la tendríamos que descartar si está así esta la podríamos poner en el 1 vale en el caso de que pasará eso porque funciona así porque es lo primero que se hace en él en el orden de turno lanzar las de las del 1 pues básicamente por el tema de las transformaciones para que funcione mecánicamente aquí tenemos la transformación de super saiyan 1 de vegeta que nos dice agota esta carta este es el icono de agotar destruye una energía de tu mano para ganar más 2 de daño a todo pone el 2 de daño ese significa que a todo tipo de años y reducción de daño 1 hasta tu próxima fase de acciones porque es importante esto porque imaginar esta técnica una onda de aquí daño 1 nosotros la colocamos en la fase de acciones aquí que la fase de acciones va a ir después entonces esta carta se activa hasta la siguiente fase de acciones con lo cual como la fase de acciones va después o sea van y después de las técnicas lanzadas en tiempo 1 la técnica está en el siguiente turno se va a lanzar con la potenciación después de eso ya se agotaría la transformación y tendríamos que volver a activar la transformación es la manera de que mecánicamente funcione también para las energías porque si si no así sólo durará tu turno sólo sin serviría para ataques físicos porque nunca vas a lanzar energías potenciadas con las transformaciones ya que es lo primero que se hace en el turno vale entonces bueno simplemente lo primero que se hace las que estén en el tiempo uno se lanzan y todas las demás avanzan uno de tiempo sea todas las técnicas avanzan uno hacia la izquierda aquí no está explicado pero bueno son de manual lo pone todo un poco más detallado que cuando se lanza al principio de turno todas las técnicas imaginar que tenemos por aquí a ver si tengo alguna técnica hacia mano de más tiempo por ejemplo esta sanación las naciones de tiempo 2 como veis aquí entonces si está preparada aquí sólo esta técnica al principio de turno se lanzaría las que están en el 1 que en este caso no es ninguna y todas las demás avanzan hacia el 1 todas avanzan hacia el 1 al final se lanzarán cuando cuando al principio turno estén en el 1 vale más cosas lo segundo que se puede hacer es descartar una carta de cualquier mercado pues eso muy sencillo al principio de antes de la fase de acciones quitamos una carta que no nos guste de cualquier mercado una por jugador porque hacemos esto en esta fase se podría también poner en la fase de acciones y tal porque sería como más fácil de recordar pero bueno es la manera de de que hacerlo antes de que puedas comprar luego las cartas porque si lo pones en la fase de acciones a lo mejor la compras y luego te das cuenta tarde y la descartas y a lo mejor te sale una que querías haber comprado en principio no importa mucho el orden porque al final tienes una carta que puedes descartar en cada turno quiero decir que si en la fase de acciones compras una carta y luego te das cuenta que no has quitado ninguna pues hazlo porque puedes hacerlo una vez por turno lo que pasa es que si te sale algo más interesante pues ya has comprado una carta hombre al final es cooperativo y si estás jugando en solitario tampoco pasa nada si si la que sale si la que sale es más interesante que la que compras pues a lo mejor lo puedes cambiar pero también va a depender mucho porque si justo has comprado de un mercado y justo sale la siguiente carta de ahí pues no estaría disponible o sea hay que intentar hacerlo bien por eso le hemos puesto que descartar la carta de mercado va antes de comprar para que intentar cuando ya juegues muchas veces que lo hagas antes de poder comprar luego lo siguiente que es importante esto si es importante hacerlo en este orden es pasar las bolas de dragón si tienes bolas de dragón en tu poder es el personaje tuyo tiene bolas de dragón se las puede pasar tanto a los aliados que tienes como a cualquier otro personaje de los de otros jugadores porque porque es importante pasarlo antes porque si lo hicieras en la fase de acciones que es cuando puedes robar podría robar bolas y luego pasárselas a alguien esto hace que tengas que jugar un poco pensando en que si las robas un turno las vas a tener hasta el principio de tu siguiente turno con lo cual puedes correr cierto peligro si no sería muy fácil robar y la robo y se la doy a otro y ya está aquí tal y como está hecho tú la robas en la fase de acciones pero no las puedes pasar hasta su siguiente turno antes de la siguiente fase de acciones porque es va antes de las acciones entonces te las tienes que quedar un turno por lo menos y eso hace que puedas comprometerte como a tu personaje porque pueden ir a por el que tiene las bolas y tal luego ya iría a la fase de acciones que es la parte importante que aquí es donde vamos a hacer todo tipo de cosas pues vamos a jugar cartas que es las cartas que tenemos en la mano las jugamos ya sean ataques físicos poner ataques energéticos aquí aquí es cuando pondríamos cada técnica en su tiempo si está ocupado por ejemplo está de tiempo 1 está ocupado el 1 y el 2 pues esta no la podríamos poner y se descartaría eso sería jugar cartas luego bueno jugar cartas también sería bajar cosas que hayamos comprado de equipo y entrenamiento porque una cosa importante es que cuando cuando compremos cartas que bueno esto va a ir aquí lo vamos a ver un poco más adelante comprar una comprar cartas que es lo siguiente cuando compremos cartas no van no las ponemos directamente aunque sean técnicas aunque sean entrenamientos aunque sean equipos no se ponen van al descarte y hasta que no nos salgan no las podemos jugar cuando las compremos cuando ya las juguemos que sería aquí en la fase de acciones quiere decir cuando nos toquen la mano por ejemplo un equipo le podremos poner y agotarle porque aquí este orden no no se sigue o sea aquí podemos hacerlo estarse en cualquier orden podremos poner una carta y luego agotarla y sin problema entonces bueno luego comprar cartas pues muy sencillo el coste que tienen las cartas por ejemplo en este caso esta es una acción tiene coste 7 hay que mirar si ponen aquí exclusivo para algunas razas por ejemplo ésta es para la mexicanos y dioses así que sólo podríamos comprar con la mexicanos y dioses y luego es importante que es una de las gracias del juego mirar los descuentos que tenemos que es esto que pone aquí por ejemplo vegeta tiene menos uno a los costes de las técnicas y de los entrenamientos pero tiene un más uno en todo lo que sea equipo el equipo le cuesta uno más de su coste aliados como veis pone aquí una rayita eso significa que aliados vegeta no puede comprar hay algunos como por ejemplo bulma que lo que no pueden comprar son ni técnicas ni entrenamiento entonces hay que estar muy atento cuando vayas a comprar saber tu personaje en que está especializado en qué cosas tiene descuento y en cuáles le cuesta más esto que pone aquí son las bolas de dragón lo que le cuesta comprar las bolas de dragón no reclamadas que sería un poco más adelante aquí comprar bolas de dragón no reclamadas las podemos comprar una por turno lo pone aquí compra una bola de dragón no reclamada a coste por ejemplo vegeta de 4 también podemos hacer intentos de robo vale un intento de robo máximo por personaje entonces los intentos de robo es muy sencillo la energía que queramos gastar en intentar el robo son los dados que tiraremos es un máximo de siete dados si queremos gastar tres de energía pues tiramos tres dados si queremos gastar solo uno tiraremos un dado y bueno los datos de robo pues ya sabéis que tienen la cara de la bola de dragón que significa que le robamos la bola y no la quedamos nosotros tenemos también la cara de que pone la bola de dragón y daño que significa que se la robamos pero nos llevamos un daño que es un daño que es inevitable no lo podemos evitar ni con armaduras ni con reducciones de daño ni con nada luego estaría la cara que simplemente tiene daño que significa que no robamos la bola y encima nos llevamos ese daño y luego está la cara vacía que es que no pasa nada que ni le robamos ni nos llevamos daño y luego lo por último es robar cartas hasta reponer nuestra mano que eso bueno pues si tenemos mano de cinco cartas que es lo normal pues cinco cartas hay veces que podemos tener seis incluso siete en la mano por diferentes entrenamientos o equipos o lo que sea pues hay que reponer siempre al final del turno las cartas porque hay veces que te van a pedir en el turno del enemigo o en el turno de otros jugadores tener las cartas en la mano entonces es importante que las las robéis siempre y bueno pues esto sería un poco la carta de turno así un poco por encima como funcionan no tiene mucho misterio a mayores pues poco más hay que explicar de la carta haré más vídeos explicando diferentes conceptos haremos vídeos sobre las transformaciones como se activan cada una de ellas bueno intentar explicar también ponerme en los comentarios de los vídeos o en telegram sobre qué queréis que haga vídeo en concreto de que queréis que explique mejor por ejemplo haré un vídeo sobre los combos cómo funcionan los combos cómo funcionan ya que estoy seguramente en el vídeo de los combos haré combos y técnicas de energía a los potenciadores bueno que es otra cosa que no he explicado aquí en jugar cartas podemos jugar potenciadores a las cartas por ejemplo los potenciadores las cartas de energía tienen aquí un número con un potenciador por ejemplo aquí nos pone un 1 hay otras a ver si tenemos alguna por ejemplo esta que nos pone un 2 vamos a poner que tenemos esta y esta vale puestas y tenemos estas energías en la mano vale las energías tienen bueno sabéis el coste la energía que dan y aquí nos dicen algún efecto este es el efecto que de potenciación lo que hace cuando está debajo de una técnica potenciando la hace el efecto cuando se lance o sea cuando haga cuando se lance esta técnica en el tiempo 1 hará lo que pongo aquí por ejemplo en este caso nos dice aplica un punto de daño por cada aliado esta nos da un daño más del ataque normal por cada aliado que tengamos y luego aparte nos dice que tiene valor 3 para comprar aliados esta nos da 2 de compra pero si es para comprar del mercado de aliados nos valdría como si fuera una energía de 3 entonces por ejemplo esta energía pues la ponemos aquí abajo en la fase de de acciones en la de jugar cartas la podríamos poner aquí y por ejemplo tenemos estas otras que nos dicen esta nos cura cuando sale el efecto potenciación es cura un nuevo salud a tu personaje está por ejemplo atacó un enemigo adicional está más dos de daño solo a la onda de aquí o sea está por ejemplo no se la podríamos poner al quienza se la podemos poner a la onda de aquí y le hace que dé más dos de daño si por ejemplo ponemos esta por ejemplo al quienza tiene para dos espacios imagina que tenemos estas cartas de momento hacemos que sea el daño que haga y sus efectos pero ataca un enemigo adicional atacaría 2 le podríamos poner otra por ejemplo podemos poner que sea que nos cubre uno cuando se lance porque tiene dos efectos potenciadores importante que esto me lo ha preguntado gente se pueden quitar efectos potenciadores y poner otro después no si ya tienen puestos el efecto potenciador se va a quedar ahí sin si por ejemplo sólo podemos uno porque en este turno sólo podemos poner uno porque no tenemos más o no queremos gastar más tenemos este se lanzaría en nuestro siguiente turno esta carta se lanzaría haría su efecto está bajaría al 1 y todavía se podemos seguir poniendo potenciadores porque tiene espacio en nuestra fase de acciones podemos seguir metiendo más potenciadores en una técnica que esté preparada siempre que esté preparada la podemos poner por eso lo primero que se hace es lanzarla para que no te dé tiempo también a preparar más en el turno que se lancen las técnicas que son instantáneas y algunas que tienen tiempo cero aquí te pone tiempo cero esas no tienen potenciadores porque no te da tiempo a ponerlas se juegan sin ponerlas aquí arriba entonces nunca van a tener potenciadores las que tienen tiempo 1 pues sí porque las pones vamos a poner el ejemplo de esta misma la pones y en el mismo turno que la pones cuando en la fase de jugar cartas la pones aquí y también la fase jugar cartas puedes poner potenciadores debajo puedes poner todos que quieras que tengas en la mano y poco más ya os digo intentaremos explicar por ejemplo en el siguiente vídeo el tema de los combos cómo funcionan los ataques físicos los de energía los combos y tal y pues eso decirme en los comentarios si queréis alguna cosa en concreto que queréis que aclare y tal y lo vamos viendo venga hasta luego